Capítulo 99 y penúltimo capítulo ya de Final Fantasy Tactics de World of Lions ¿Quién me va a decir que llegaría aquí? Por Dios, ¿Quién me lo iba a decir? Yo me lo dije porque digo que... Otra cosa no, pero paciencia tengo. Bueno, veréis la pantalla de negro, por cierto, que no se me olvide Pero lo de siempre, es que no lo voy a explicar más veces, es que es tontería En el capítulo anterior derrotamos a un tío que no me acuerdo el nombre, fijaos el interés que le tengo a ese personaje O sea, ese enemigo... No sé, es que es un enemigo que nos encontramos hace tanto tiempo Es que no me acuerdo, es que igual, es que dan pena ya Los enemigos dan pena, a esa altura ya... ¿Para qué me voy a acordar su nombre? No merece la pena gastar el disco duro cerebral mío para eso Con lo justito que lo llevo ya Yo aquí donde me veis tengo un disco duro cerebral de 8 megas o de 8Ks Mi cerebro va a disquete de 5,5 O sea, muy mal No, para los que no sepáis que es un disquete Pues el amor de Dios, ¿en serio no sabéis que es un disquete? Joder, informaos un poco, o haber nacido antes, coño Son disquetes, que de verdad, ¿eh? Negro me tenéis como la pantalla Bueno, tontas aparte Capítulo 99 Después de haber luchado ya contra no sé cuántos templarios Yo ya he perdido la cuenta Bueno, los llamo templarios por la equipación esa que llevan Y porque me parece que se llamaban Se hacen llamar los caballeros templarios o algo así Pero vamos Que me da absolutamente lo que me siento igual Lo que se llamen Por lógica, este combate O en este combate o en el siguiente deberíamos encontrarnos con Formar Ya veremos con qué nos encontramos O con algún enemigo que nos hagamos encontrado anteriormente Y que nos recordemos una puñeta mierda Así que, a saber No sé Como ya digo, estos combates no los he investigado Más allá de que sé que son combates de jefe Así que A ver que nos encontramos Y para no perder más tiempo Para no hacer más rellenazos Ni más la del monger Como digo siempre En realidad se lo he dicho una vez Pero bueno Reanudemos para ver qué hay Vamos a ver cuántos niveles hemos subido Guay, bien Encima no me mandan ni experiencia ¿Para qué? Experiencia matar a eso Normal que no me den experiencia Es que ya incluso Si lo paráis a pensar bien Conseguir experiencia Por pegarle collejas a su enemigo No tiene sentido, ¿vale? Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué nos encontramos Oye Ahí va pues Vale, aquí nos toca juntos Vale, pues tú tira para atrás No seas agonías Luego, ¿qué más? Agrias, para adelante Como lo de Alicante Valcier También para adelante Porque aquí ya que nos dejan sitio Tú para acá Y tú para acá Así A mí me gusta Ranza, valiente Y luego saldrá Onde le salga él Del Básicamente Luego se pone a hablar Se pone a hablar Va tirando para adelante Va tirando para adelante Y hubo una vez Esto es verídico Hubo una vez Que empecé a luchar Y Ranza tiró tan para adelante Que estaba en la siguiente batalla Yo estaba grabando La batalla 32 Y Ranza estaba en la batalla 33 O sea, tuve que repetir ese vídeo Porque digo ¿Qué ha pasado? Porque se ha ido muy para adelante Bueno, aquí tenemos a formar No entiendo Como todos tienen la misma puñeta de la cara Lo voy a dolar igual ¿Por qué no? Oye, ya que O sea, ya que ellos tienen Los santos huevos de repetir caras ¿Por qué no puedo repetir yo voces? Vamos a ver No entiendo ¿Por qué Virgo no despierta? Porque te habrás zumbado ya Porque eres un salido de los huevos Te habrás zumbado ya Virgo tiene poco Como si lo hubiera El espíritu del alto ángel Reside en este lugar Estoy seguro Pues que has escrito De sitio para vivir De verdad ¿Cómo está? ¿Cómo está de dejado? De asqueroso ¿Qué podría estar Fallando? Que eres muy tonto Y que estás repetido Y clonado Quizá no seas el recipiente De Sanahora después de todo No, no puede ser eso Virgo reacciona en su presencia Tú debes ser la elegida Te digo yo Virgo no era un caballero más ¿Por qué cojones? Con cariño y respeto Reacciona O sea, ¿por qué dicen que es La La Bueno, la La reencarnación Yo qué sé De Sanahora Sanahora era otro O sea, eran los doce apóstoles Estos extraños Y Sanahora Sin contar el treceavo Este extraño absurdo Que por cierto En la Biblia También se ha hablado De un treceavo Así raro O sea, que hasta eso Lo han podido copiar Un poco de la Biblia Pero bueno Ya digo que de la Biblia Yo no Yo religión y fútbol No De política De política a lo mejor Pero me da palo Así que tampoco Que era Serpentarios ese raro De Que conseguimos Al matar Al enemigo aquel De De Mil Lies Deep Al terceravo Pero bueno Quitando eso Les digo No sé por qué dicen Que es así Como la reencarnación De Sanahora No sé qué leches Si Esta reacción O sea Se supone que tiene que reaccionar A la piedra de Virgo ¿No? O es que Reacciona diferente No sé No acabo de entender muy bien Bueno Vamos a leer la historia Si no lo explican Y si no Pues bueno Produciremos que simplemente En general Reacciona y ya está No tiene más Así que ya han llegado A la tos en fila Lo que yo te digo Aquí tanto Tanto total Fíjate Fijate En donde he puesto a Ranza Y fíjate Acabas donde ha salido Al final ha salido Con los demás O vale Se acabó Formar No despertarás a Virgo Acaba esto Libera a mi hermana Ranza te vigilo Como te veas En la fase 100 O sea Como te veas En el capítulo 100 Y ahora Estarán con la cabeza Tú eras Así tal cual Pues claro Es un asunto de sangre Es capaz de entenderlo ¿No? Ella quiere sangre Si hombre Le voy a dar Eso Le voy a dar sangre El ángel de sangre Debe saciar su sed Antes de poder levantarse La tierra ha vivido Muchos derramamientos De sangre por milenios Desde que murió Sana Jora Aún codicia más sangre Así sea pues Una vez más El mundo de la luz Empapará La tierra Con sangre Bajo una lluvia dulce No te preocupes Sería así Eso es totalmente Verídico Me he comprado Dos libros Y tres radiocasetes De Final Fantasy Tactics La historia De Final Fantasy Tactics Y el tío Se ría así O sea Ir a Quarenix Ir a Japón Y preguntar Ya verás como No vivirás Para ver la tormenta Pues me parece Estupendo El poder El poder que me ha dado Saint Seiya Me transformo en El caballero Zodíaco Gaier Si te voy a calentar Los chicos Es que me da igual Me da igual tu vida Encima que vas a luchar Solo No vas a invocar a nadie A demonios Esto es la última O una porquería Así Puede arrancar la cabeza Igual Hashma El portador del orden Pues que nombres Tienen de verdad Yo digo un nombre así Ángel de sangre En todo lo que me Espérate Ojo de sangre En todo lo que me sirves Ni el vino Más intenso Ni el carbón Más abrasador Puede igualar A sangre carmes Y que derramaré Muy bonito Aquí son todos Muy poéticos Pero La hostija Que se va a llevar En el cielo Del hocico No es tan poética Así En el hocico No pasa nada Este robarle No creo que le pueda robar nada Esta tiene Tiene vida y todo Que demonios No se puede mirar La verdad que es un jefe Va Una cosa menos Que demonios A ver Que mire bien Si me pongo aquí Espérate Actuar Espada sagrada ¿Tú cuánto tienes De Verticalidad 2? Pues Menuda Porquería Pues la técnica La quiero hacer aquí Así que Un, dos, tres Tengo que estar aquí Como no me dejan Tendría que estar Al mismo lado Pues me voy a poner aquí Actuar No sé cuánta edad tiene Como ya he dicho Estos capítulos No me he sobrepagado tanto Porque yo creo Que tendréis que venir Suficientemente preparados Como para que no te voy a explicar nada Así que Que sea lo que Dios quiera Que me pegue Que demonios Ahora veremos a ver Que nos hace Si es que vive Para ello Ah, ah, hostia Vaya mantecagera Que bocolera Me ha doliado a mi De verla solo Solo de verla Espérate que Te he llevado Otras cuatro ¿Qué te parece? Actuar Piratería Venga a ver Chiquitín Madre mía Es que me has durado Dos ataques Macho Vergüenza me daría Ser tú Mi señor y maestro Aún no despiertas ¿Dónde estoy? Alma Ramza ¿Eres tú? ¿De verdad? No llegué tan lejos Para saborear la derrota Ángel de sangre Si para que despiertes Debo arriesgar mi vida Bueno O entregarla Y aquí No se ha visto El truco del fallo Lo haré con gusto Pues eres muy tonto Sí, no Y aún será Aún será la víctima ¿Sabes? No, no No es que me hayáis ganado O sea No es que me hayáis ganado Es que me sacrifico yo Claro No me habéis pegado La paliza de mi vida No Me sacrifico yo Hombre Va a parar ¿Qué guanta tiene el león? O lo que Cojones fueras ¿Qué guanta tiene? ¿Qué hasta qué le pasa? Que se ha hecho vieja Estoy aquí una vez más No sé que obtiene Sanafora Un santo no sé que obtiene Me acuerdo que he visto Oh, estoy aquí una vez más Le pongo así como Como rever Alma no Pues si el alma no Es cuerpo Chiste malo Warning Ya está ¿Se va a acabar así? Ay, qué porquería A la Ragnarok Ya tengo una Tengi Ya en la Ragnarok Ya ves tú ¿Para qué? Para que hagas un último combate Un poco más en condiciones Supongo Pero vamos Que me suda un poco el Pues bueno Hasta aquí el capítulo 99 Súper intensos Combates Súper difícil He tenido que utilizar Una estrategia avanzadísima Para poder derrotar enemigos Bueno, bueno, bueno Qué estrategia Qué dificultad Tengo el cerebro Que me saca chispas No humo, no Me saca chispas Porque yo soy así Yo es que estoy hecho de latón O de gato Hostia, cómo estoy hoy De verdad Es por el cansancio Creo yo O algo Porque las Artá de tontas Que estoy soltando No están ni pagas O sea Y además de verdad O sea, porque no tengo panel Pero Es que no están ni pagas Las tontas Que estoy sacando No están pagas Ni aunque me pagaran No estarían pagas O sea, es un extra Es un extra Que he cañado yo Por tonta O sea Bueno, mejor no me doy yo más Dejamos el capítulo aquí Ya nos veremos En el capítulo 100 Último capítulo Esperemos que combate Pues yo qué sé Dure Dure Y voy a decir dure más No, que dure Como concepto ya O sea, que no sean Dos turnos Dos hostias Yo creo que no Va a durar Hombre, a lo mejor Dos hostias no Pero No es que vaya a durar Una barbaridad Ya aviso ahora Que no le veo futuro Y bueno Ya digo No voy a estirar más El capítulo Nos vemos en el capítulo 100 Hasta ahora No voy a estirar más